Cinco muertos tras el choque de una aeronave contra un vuelo comercial en el aeropuerto de Haneda en Tokio. El suceso se produjo cuando el vuelo 516 de Japan Airlines procedente de Sapporo colisionó contra una aeronave de la Guardia Costera. De los seis ocupantes de esa aeronave, solo ha sobrevivido el capitán, que se encuentra gravemente herido. Los 379 ocupantes del avión comercial fueron evacuados, 17 resultaron heridos. El incendio de uno de los motores del vuelo comercial provocó un aparatoso fuego que fue sofocado después por los bomberos. El incidente obligó a cerrar todas las pistas del aeropuerto. El de Haneda es uno de los aeropuertos más transitados de Japón y su volumen de pasajeros aumenta considerablemente durante las fiestas de Año Nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!